Un sensor de temperatura para predecir los ciclos de ovulación en las mujeres, así como la detección de accidentes de tráfico, son algunas de las grandes novedades que trae el Apple Watch Series 8, nueva versión del reloj inteligente de la compañía de la manzana. El dispositivo trae una pantalla más grande que el modelo anterior, márgenes finos que llegan hasta los bordes y resistencia al agua, el polvo y a posibles grietas. Sin embargo, el diseño es bastante similar a su predecesor. El Apple Watch Series 8 tiene una autonomía de batería de 18 horas o de 36 en el modo de batería baja. Estará disponible a partir del próximo 16 de septiembre a un precio de $399 para la versión con Wi-Fi y de $499 para la de GPS y celular.